Listo el reporte del pronóstico del tiempo, la temperatura al momento 25 grados al sur de la ciudad, el ambiente templado dominando, pero al concluir esta jornada baja la temperatura y ahora estimamos que el ambiente sea fresco, el valor estará oscilando entre los 18 y 19 grados, pocas nubes, sin precipitaciones. Y ahora acompáñenme a ver qué es lo que nos espera durante este próximo miércoles mitad de semana, muy temprano 15 grados como temperatura, cielo medio nublado, seguimos con estas condiciones de ambiente fresco, agradable, el valor máximo 31 a 32 grados. Ahora estaremos hablando hasta de un ambiente caluroso, el cielo parcialmente soleado y por la noche 23 grados, agradable con pocas nubes. Durante los próximos días, el jueves medio nublado, mínima de 15, máxima de 28 grados, el viernes al pendiente de la información, llega un frente frío, hasta el momento ese pronóstico está bajo reserva, puede variar la temperatura. Mínima de 11, máxima de 18 grados, cielo mayormente nublado, la probabilidad de lluvia en un 30%, el viento del norte estará soplando el sábado mayormente nublado, mínima de 13, máxima de 25 grados. Y para el próximo domingo y lunes, otra vez, la temperatura va aumentando con 29 a 31 grados y cielo parcialmente soleado. Hasta aquí el reporte y ahora es momento de aprender juntos sobre la meteorología.